Más información www.mesmerism.com Esta telenovela por las redes sociales y el apoyo de la gente y los jugadores realmente ha sido algo que me ha emocionado y algo que no voy a olvidar nunca en mi vida. Lo que has generado, ¿no? Lo que hemos generado, creo que se ha generado durante todo este tiempo, algo bueno en Chivas, un Chivas ganador, un Chivas que ha competido en todos los torneos y bueno, creo que por intermedio del fútbol hacer felices a las personas es algo muy lindo. Sé que eres muy respetuoso, sé que no me respetó todo ese medio que me pasa, pero hay mucha gente que ya te quiere ver en la selección digital y dicen que hay que ver por qué. No, pero hay que esperar, primero tengo que resolver este tema que tenemos y después ver. Gracias por venir, muy gusto. Te quedas en Guadalajara, no igual, ¿no? Sí, sí, está en mi casa acá, estoy en mi casa. Cuidado, cuidado. Nos vemos. Cuidado. Chau. Sí, sí.